saludos al pueblo panameño y a los trabajadores de mi país nosotros hemos sido convocados a una mesa de conversación que hoy ha evolucionado en una mesa de escucha es una mesa impuesta en donde la metodología el contenido el lugar donde debemos ir a esa conversación todo ha sido impuesto no hemos podido de ninguna forma discutir todo este aspecto necesario que tiene que ver con la metodología no sabemos en este momento cómo se van a tomar las decisiones en este en esta mesa de escucha sin embargo hemos estado ahí por respeto al pueblo queremos señalar que en estos momentos todas las organizaciones que han expuesto su propuesta de la caja de seguro social para resolver el problema de la caja de seguro social con excepción de los empresarios todas han señalado la vuelta al sistema solidario esto es sumamente importante porque la única que ha señalado una propuesta de privatización de las pensiones de los trabajadores es la conep son los empresarios que buscan hacer negocios con las pensiones de los trabajadores el movimiento popular va en estos momentos a entregar su propuesta esa propuesta que tiene que ver con la solución al problema de la caja de seguro social nosotros consideramos que hay que tomar en cuenta tres elementos uno es mantener el carácter público de las prestaciones del seguro social el segundo elemento tiene que ver con la solidaridad en ese criterio de la solidaridad nosotros señalamos que independientemente de la cotización del trabajador se debe garantizar los derechos que hoy tiene y hay un tercer elemento que tiene que ver con la universalidad de la atención de la atención de los trabajadores y además de su familia estos elementos son vitales y fundamentales en la propuesta que nosotros vamos a presentar al pueblo panameño y a los trabajadores en general tal como lo señaló el compañero andrade hoy presentamos la propuesta de conus y sobre la seguridad social sobre la caja del seguro social utilizamos esta vía precisamente porque el gobierno ha negado la posibilidad de un diálogo real ha negado la posibilidad de que la población conozca las propuesta conozca las propuestas y sus sustentos técnicos conus y utiliza esta plataforma para dar a conocer nuestra propuesta que es una propuesta integral que es una propuesta que mira el carácter autónomo de la institución que se basa en el principio de universalización de universalización y que predomina y debe predominar la autonomía la solidaridad y sobre todo una institución pública como exige el pueblo panameño sobre el tema de la seguridad social se ha dicho mucho los medios de información en una agenda mediática intentan hacer ver que las causas son exclusivamente financieras actuariales no hacen referencia al modelo a la política económica esa política económica neoliberal que niega derechos que desmantela derechos y uno de ellos el de la seguridad social modelo que ha sido y que sigue generando concentración de la riqueza pobreza desigualdad social y que no es capaz de generar empleo digno con salario justo una de las bases que requiere y demanda el programa de invalidez vejez y muerte en cualquiera de los dos sistemas que hasta el día de hoy se nos imponen somos del criterio que para tratar el tema tenemos que valorar las condiciones estructurales es decir enfocarnos en las causas y no solo en los efectos tres condiciones estructurales la primera el modelo de crecimiento un modelo que no es capaz de generar empleo que ha reducido a su mínima expresión a los sectores productivos que ha generado un proceso de evasión profunda de la carga tributaria un modelo que desmantela derechos para imponer criterios individuales y sobre todo para imponer los intereses de los sectores empresariales la ganancia la segunda relación estructural que tenemos que valorar son las características que tiene el mercado laboral lo que predomina en nuestro país desde 1995 producto de la ley 44 que reformó el código de trabajo y que nos impuso pérez balladares es una reforma que involucró inestabilidad laboral los resultados hoy son claro un galopante nivel de desempleo pero sobre todo de inestabilidad laboral e informalidad salarios precarios es decir como ha planteado la OIT vivimos en un mundo laboral precario en donde cada vez los que generan riqueza que son los trabajadores y las trabajadoras reciben menos salario y que por consiguiente van a obtener pensiones de hambre de miseria como ha pasado en Panamá insisten en privatizar quieren plantearnos elementos privatizadores pero no hacen referencia a la tercera causa estructural los abusos que se han cometido contra la caja del seguro social la evasión de cuotas el negociado las mafias como la mafia farmacéutica se ha privilegiado a los sectores empresariales que tienen que ver con el tema de la salud y que ven la enfermedad como un negocio para la obtención de ganancias se favorece a los grandes complejos hospitalarios a los laboratorios privados a las estructuras que tienen que ver con fondos o administración de fondos de pensiones es decir privatizar la reserva de la caja del seguro social en el 2005 plantearon el 25% de la reserva para la banca privada somos los asegurados los que estamos generando un proceso en donde estos sectores se quedan con los recursos de ese pueblo trabajador no quieren hoy imponer la fusión caja minsa con lo cual el estado rehúsa a cumplir su función constitucional garantizar la salud del pueblo panameño la mayor parte de la atención la brinda la caja del seguro social hoy pretenden trasladar los recursos del programa de enfermedad y maternidad al minsa para facilitar la privatización de la prestación de salud tal como lo planteó el banco mundial en materia de IVM nos quieren plantear que es necesaria las medidas paramétricas aumento de edad de cuota de densidad aumento de los años para el cálculo de la pensión y disminución de la tasa básica de reemplazo es decir menores pensiones pero no están conformes con ello nos quieren imponer cuentas individuales cuyos resultados son pensiones bajas en todas partes donde se ha aplicado este sistema las pensiones son de hambre de miseria y ese es el planteo que nos traen los sectores empresariales la cobertura en las cuentas individuales disminuyó en toda la américa latina frente a ello nuestra propuesta es una propuesta integral una propuesta que llama a reconocer el derecho a la salud el derecho a la seguridad social una propuesta que plantea el derecho a la autonomía de la caja del seguro social al principio de universalización a la solidaridad y al carácter público abogamos precisamente por tener claro que el problema de la seguridad social implica atender los determinantes que hacen la vida saludable frente a ellos tenemos una propuesta que tiene como base la ley de la vida esa que presentamos en el 2005 y que hoy tiene plena vigencia por su carácter integral por su respuesta a favor de la vida por su respuesta a favor de los trabajadores de las trabajadoras y del pueblo panameño te invitamos a que escuches nuestra propuesta que será presentada a continuación por el profesor William Hughes es una propuesta del consenso del trabajo participativo de muchos panameños y panameñas preocupadas por este tema saludos al pueblo panameño en el día de hoy vamos a presentar la propuesta de los sectores que aglutina con UCI sector de los trabajadores con respecto a la problemática se está debatiendo hoy día sobre la caja del seguro social en la presidencia de la república en una mesa que inició como de conversaciones y ha degenerado en una mesa de escucha donde prácticamente pues allí no se van a discutir cuestiones de fondo y en razón de eso queremos transmitirle al pueblo panameño de manera directa cuál es la propuesta que estamos presentando asistimos a un momento de una nueva remetida para la privatización de los fondos de la caja del seguro social que se inicia desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladares cuando se quitan todas las jubilaciones especiales se profundiza luego con el gobierno de Martín Torrijos, otro gobierno también del PRD y hoy día pues se pretende continuar con esa tendencia de privatizar los fondos de la caja del seguro social nuestra propuesta por el contrario está incorporando otro conjunto de elementos que niegan la conveniencia de tal acción esa propuesta la hemos presentado en un documento que le hemos denominado el rompecabeza de la caja del seguro social que elaboramos en el año 2021 y que actualiza lo que presentamos en el año 2025 lo hemos presentado en distintos espacios a nivel nacional y hemos actualizado toda una serie de datos pero en esencia se mantiene la propuesta esa propuesta puede ser accesada en el sitio de internet del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en esa propuesta tenemos una visión integral de la seguridad social consideramos que abordar la temática supone considerar los cuatro programas que corresponden a la caja del seguro social el programa de administración, el programa de riesgo profesional, el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte contrariamente la mesa de escucha como la hemos denominado ha fragmentado esa discusión y ha creado exclusivamente dos mesas la mesa de enfermedad y maternidad y la mesa de pensión y en la mesa de pensiones el propio señor Món desde el inicio planteó que el propósito de esa mesa era exclusivamente buscarle soluciones al programa del sistema de reparto definido y lo que nosotros señalamos es que habría que plantearse la propuesta integral incorporando también el denominado sistema mixto porque las causas principales, aunque no es la única pero sí la causa principal del porqué el sistema de reparto definido hoy día está en serias dificultades de financiamiento es debido a que el programa se cerró en el año 2005 y lo promovió precisamente el señor Dino Món que ahora es el nuevo director de la caja del seguro social junto al señor Roberto Brenes que es asesor financiero económico del señor presidente Molino actualmente la propuesta que se presentó en el 2005 fue la propuesta del Conep fue la que se aprobó con el gobierno Martín Torrijos y repito, la presentó el señor Dino Món y el señor Roberto Brenes de manera que no nos sorprende que ahora el señor Dino Món que plantee que el problema del programa de invalidez, vejez y muerte de reparto definido es el que tiene problemas y que no hay que abordar el del sistema mixto es decir, el de las cuentas individuales contrariamente nosotros decimos que es necesario hacer esa discusión pero la propuesta como señalaba incorpora distintos elementos en cada uno de los programas presentamos en el caso institucional en el campo de la propuesta institucional incluye 19 propuestas dentro de ellas la más relevante planteamos una solución integral que trata de problemas estructurales del funcionamiento de la economía relacionado al modelo de crecimiento, empleo y salario propugnamos el perfeccionamiento de la autonomía y la necesidad de garantizar el carácter público y solidario de la Caja del Seguro Social y eliminar el subsidio que la Caja del Seguro Social brinda al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorro y al sector privado al mismo tiempo señalamos que es necesario una política contra los abusos para suprimir la evasión, la morosidad y los peculados cometidos contra la Caja del Seguro Social por empresas y gobiernos en materia de enfermedad y maternidad tenemos 10 propuestas señalamos que es necesario mantener el servicio de salud de carácter público es necesaria una compensación económica de la Caja del Seguro Social por parte del Estado por la atención a los beneficiarios porque es el Estado el responsable de la salud pública y la Caja del Seguro Social hoy día está cargando con la atención de una gran parte de la población esto no significa, como algunos han argumentado que es necesario excluir a los dependientes de la atención médica de la Caja del Seguro Social eso no es lo que estamos planteando porque precisamente los trabajadores necesitan tener tranquilidad para laborar y eso implica que su familia tenga acceso a la seguridad social si se excluyesen a los dependientes del sistema de seguridad social lo estaríamos condenando a una atención precaria que tiene a nivel nacional el Ministerio de Salud pero sí consideramos que es necesario que entonces el Estado a través de compensaciones retribuya la Caja del Seguro Social por este costo esto es una propuesta que venimos insistiendo desde el año 2005 y que ha sido desoída por todos los gobiernos la compensación económica que ya he mencionado también significa rechazar la privatización en cualquiera de sus formas ya el señor Dinomón ha dicho que va a privatizar una serie de servicios lo cual es contrario al hecho de que han estado afirmando que no se va a privatizar la Caja del Seguro Social es una especie similar de decir vamos a cerrar la mina pero para cerrarla hay que abrirla aquí es igual nosotros no vamos a privatizar la Caja del Seguro Social nos dice el actual gobierno y el señor Dinomón sin embargo no vamos a privatizarla privatizándola ese es el doble discurso que se utiliza insistimos en que es necesario hacer énfasis en la salud preventiva y no curativa hay que luchar contra la mafia farmacéutica y ampliar la atención oportuna con calidad y calidez aun cuando nosotros insistimos en que el programa de la Caja del Seguro Social hay que valorarlo de manera integral e insistimos en esa visión aquí nosotros vamos a hacer énfasis en el programa de Invalidez, Bejez y Muerte y en ese campo la propuesta incluye 16 acciones entre las cuales una de las principales es que es necesario regresar al sistema solidario unir los dos sistemas rechazamos las medidas paramétricas porque se habla mucho de que la solución a la Caja del Seguro Social implica un sacrificio compartido pero en realidad las medidas paramétricas no implican un sacrificio compartido porque el aumento de la edad de jubilación el aumento de cuotas el aumento mínimo de cuotas para poderse jubilar la reducción de la proporción sobre la cual se del salario con la cual se jubila todos esos elementos los paga el trabajador la única parte que es compartida es la cuota obrero patronal pero en ese caso el trabajador aporta 9.25 y el sector de la empresa privada solo aporta el 4.25 por eso nuestra propuesta es que mínimamente el sector de la empresa privada debe equiparar el aporte del sector de los trabajadores que corresponde al 9.25 es decir, planteamos que es necesario que la empresa privada el patrono aumente su participación en 5 puntos porcentuales planteamos la necesidad de crear un fondo permanente y luego nos vamos a referir a los componentes de ese fondo que es necesario que se desarrolle una política progresiva, escalonada que se permita que el trabajador se jubile con su último sueldo esa política escalonada lo planteamos empezando con un salario de 2.500 Balboa y estableciendo una temporalidad hasta alcanzar una jubilación de salario completo y esto es una explicación muy sencilla o sea, después que nosotros nos jubilamos eso no significa que nuestros gastos se reducen continuamos haciendo nuestros gastos de alimentación, salud, vivienda apoyamos a nuestros nietos, a nuestros hijos tenemos que seguir enfrentando compromisos financieros de hipotecas de vivienda, etcétera, etcétera porque la precariedad de salario que tiene el pueblo panameño los obliga precisamente a re-hipotecar sus viviendas una, dos y tres veces y en consecuencia pues es de justicia que el trabajador se jubile con su último sueldo repetimos, en esta primera etapa señalamos como un salario base de jubilación completa hasta 1.500 Balboa es necesario sancionar severamente la evasión y la morosidad el gobierno y la empresa privada como ya dije, deben aumentar su participación a 9,25% en sus aportes y un aspecto importante que nosotros consideramos que hay que incluir en la propuesta es que los jubilados no paguen la cuota de enfermedad y maternidad se les está cobrando 6,75% a los jubilados y pensionados en materia de enfermedad y maternidad y nosotros consideramos que es injusto que trabajadores que tienen pensiones precarias pero que además han aportado toda su vida a la creación de la riqueza nacional todavía tengan que hacer pagos para que sean atendidos en sus necesidades de salud médica y cuando efectivamente la salud primero es un derecho y segundo es una responsabilidad del Estado cubrirla esa reducción o esa eliminación de ese aporte a los jubilados significaría un aumento inmediato de las pensiones a los jubilados que como veremos están recibiendo pensiones muy precarias sobre las fuentes del fondo permanente para fortalecer el programa de invalidez, veje y muerte señalamos que es necesario el 10% de las utilidades del canal de Panamá un aporte adicional del Estado equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB medido en términos del PIB del año anterior de forma tal que el aporte total del Estado termine en 3,5% del PIB hoy día el Estado aporta apenas medio por ciento del PIB y dentro de ese medio por ciento se incluyen las jubilaciones especiales de los grandes sueldos de los comisionados por lo que en realidad el aporte a la seguridad social de la mayoría de los jubilados es inferior a medio punto porcentual es necesario 25% del fondo fiduciario para el desarrollo para fortalecer el fondo de invalidez, veje y muerte canalizar 10% de la participación del Estado de las utilidades de las empresas estatales correspondientes a la proporción estatal traspasar el subsidio otorgado a los partidos políticos como un porcentaje del presupuesto hoy actualmente se estima en 11 millones e igualmente el traspaso de las partidas discrecionales asignadas a los diputados de la Asamblea Nacional que reiteramos como porcentaje del presupuesto de la Asamblea que hoy día se estima en 16 millones hay que cobrar la evasión de las cuotas a la caja del seguro social que estimamos que el último año correspondieron a 848 millones el cobro de la morosidad esto evidentemente es una sola vez evitando que haya morosidad en el futuro que actualmente corresponde 311 millones decimos que es de una sola vez porque como veremos más adelante nuestra propuesta supone que a partir de entonces se va a cancelar la evasión por lo tanto solo estaría incorporándose a los nuevos recursos de la caja del seguro social la evasión anual que se ha realizado históricamente nosotros señalamos que las causas esenciales del problema de la caja del seguro social que están relacionados al modelo económico y por eso nosotros vamos a dar aquí unos elementos de orden macroeconómico que ilustran precisamente la problemática del modelo económico que se agudizan a partir del periodo de la invasión en esta gráfica que estamos presentando que mostramos en los niveles de desempleo y en las tasas de crecimiento del producto interno bruto y lo que observamos es que todos los años 90 hasta el año 2005 el nivel de desempleo superó el 10% es decir dos dígitos ¿qué significa eso? que una gran parte de la población de ese periodo tiene dificultades precisamente para aportar sus cuotas eso lo vamos a ver también más adelante con los datos de cuántas cuotas actualmente están aportando los trabajadores en promedio en la seguridad social pero si nosotros no enfrentamos el problema del empleo no enfrentamos el problema de la actividad productiva una redefinición del modelo económico nosotros no tenemos posibilidades de enfrentar el problema de la seguridad social por tanto nosotros señalamos que este es un elemento clave no obstante el señor Molino en una de las reuniones que se tuviera señalaba que él no quería que discutiéramos políticas de empleo ni nada por el estilo lo cual evidentemente es una corta visión sobre cómo atender el problema de la seguridad social esta gráfica ve con más detalle ahora de un periodo mucho más largo desde 1963 y lo que nosotros observamos que el desempleo ha sido un serio problema sobre todo del periodo del 70 y 9 inicio de los 80 en adelante y todavía repetimos en el año 2005 el desempleo era del 10,3% aquí es importante señalar que gran parte de este problema se agudiza con las modificaciones del código de trabajo que implementó Pérez Valladares en el año 1995 que produjo y estimuló la gran inestabilidad laboral en el país hay que recordar que quien llevó adelante esa medida fue el señor Guillermo Chamba el papá del actual ministro de Economía y Finanza Felipe Chamo y que también veremos que el señor Pérez Valladares también fue igualmente responsable de los problemas de la seguridad social para un conjunto de panameños que tenían jubilaciones especiales y que eso precisamente lo derogó el presidente Pérez Valladares y creó un fondo de privatización recuérdense que anteriormente he dicho esta escalada de privatizar los fondos de la caja del seguro social provenían desde el presidente Ernesto Pérez Valladares y esta es la medida es decir cuando se quitan todas las jubilaciones especiales excepto el de la policía y se designa administrador de ese conjunto de fondos al señor Roberto Brenes que casualmente ahora es uno de los asesores económicos el señor Mulino y también fue el que presentó junto con el señor Moon en el 2005 la propuesta del CONEP pero dentro de esas acciones del modelo económico también se ha producido una gran concentración de la riqueza la participación de los salarios en el producto interno bruto que en el año 90 eran 52% pero en el año 92 había disminuido a 48,5% para el año 2023 apenas representaban los sueldos y salarios el 22% del producto interno bruto es decir se pasó de que la riqueza que se creaba en el país 48 balboas de 100 iban a los salarios de los trabajadores se pasó a que para el año 2023 apenas eran 22 balboas eso evidentemente ha hecho ha hecho que los trabajadores tengan una menor participación en el empleo y al mismo tiempo no puedan pagar las cuotas al seguro social que les permitan tener mejores pensiones y es parte de los problemas que tiene el sistema de seguridad social si se pagan una determinada cuota pero sobre la base de salarios precarios evidentemente eso es un problema de la seguridad social por eso nosotros señalamos que es necesario cambiar esa dinámica y desarrollar políticas de redistribución del ingreso mejoramiento de los salarios y mejoramiento del empleo como un mecanismo de mejorar el sistema de pensiones de la misma manera se observa en esta gráfica que contrariamente a la caída de la participación de los sueldos y salarios en el producto interno bruto la parte de las ganancias aumentó significativamente llegando a representar actualmente 63% es decir de cada 100 balboas que se produce en el país 63% va al sector de la empresa privada no obstante a los inicios de los años 90 apenas era 26% ese proceso de concentración de la riqueza es necesario atacarlo para que también el sistema de pensiones tenga solución pero no bastando con eso también se observa que la participación de los ingresos tributarios cobrados por el Estado en el producto interno bruto también tendió a disminuir eso es resultado de un proceso de desgrabación tributaria a las grandes corporaciones que se inicia con el gobierno de Guillermo Endara que impulsó el entonces ministro de Hacienda y Tesoro el señor Mario Galindo de Urtemate que en conjunto con su primo Mario Boy Galindo que era presidente de la asamblea de la comisión de comercio industria de la asamblea nacional por invasión promovieron una ley que redujo significativamente los impuestos a las grandes corporaciones recordemos que se trata también del hermano del actual ministro de salud Fernando Boy Galindo Mario Boy Galindo eres hermano del señor Fernando Boy Galindo que actualmente es presidente perdón ministro de salud pero además recordemos que el señor Mulino actual presidente también era viceministro de gobierno de justicia del gobierno Endara es decir estamos hablando de un sector muy compenetrado desde el periodo post invasión que actualmente dirige esa esa cruzada por privatizar los fondos de la caja del seguro social en el año 1992 los ingresos tributarios representaban 12,5% de cada 100 valuas que se generaban representaban 12 valuas con 50 centavos los ingresos tributarios y hoy día representa 7,7% la renta sustituta como en economía le llamamos a este si usted desgrava le cobra menos impuestos a un sector la pregunta es ¿cómo usted cubre esa falta de ingresos? bueno lamentablemente la forma de cubrir esa reducción de los impuestos lo ha sido los ingresos del canal y por eso nosotros señalamos que los ingresos del canal han estado subsidiando al sector de la empresa privada para que paguen menos impuestos porque efectivamente los ingresos del canal se convirtieron desde los años 80 en una renta sustituta perdón desde el año 2000 después de la reversión en una renta sustituta de la desgravación tributaria a las grandes corporaciones hoy día las grandes corporaciones pagan progresivamente menos de lo que pagan los trabajadores proporcionalmente a sus ingresos los trabajadores pagan más que lo que pagan las empresas pero además de eso mostramos este cuadro de la enorme evasión fiscal que se ha dado en el país estos no son datos nuestros eso lo muestra la dirección general de ingresos son datos de la dirección general de ingresos en este cuadro solo nosotros hemos añadido una columna de los dividendos porque también los dividendos son las ganancias distribuidas de las empresas y ocurre que no aparecen unos grandes cobros por las ganancias distribuidas lo cual sugiere que ha habido evasión sobre eso porque no es cierto que las empresas no distribuyan los dividendos a los accionistas que son los propietarios de las empresas si no los accionistas no tendrían con qué vivir los accionistas viven precisamente de las ganancias distribuidas y lo que nosotros señalamos es que solo en materia de dividendos las estimaciones es de aproximadamente 12 mil millones de dólares del 2007 al año 2023 y el total de evasión del 2007 a la parte al 2023 suman 94 mil millones de dólares el 11% del producto interno bruto fíjense que no estamos mencionando antes del 2007 que evidentemente también ha habido evasión sino que estamos utilizando exactamente los propios datos de la dirección general de ingresos pero contradictoriamente a eso que son datos de la dirección general de ingresos que la dirección general de ingresos dice las empresas están evadiendo porque estos son datos de las empresas estos no son datos de los trabajadores los trabajadores no podemos evadir pagamos nuestros impuestos en consecuencia es realmente contradictorio que la dirección general de ingresos diga la evasión anual aproximadamente por ejemplo en el año 2023 se estima en 9 mil millones de dólares y que la dirección general de ingresos no establezca ninguna acción que busque mejorar la recaudación usted ve el presupuesto en el presupuesto no aparece mayores rubros creo que en este presupuesto se estima que van a recuperar unos 75 millones de la mejoría de la administración tributaria eso realmente es es algo que es inaceptable si una propia oficina dice hay evasión de 9 mil millones de dólares de 7 mil millones de dólares es inaudito que dicha oficina no se plantee mecanismo para recaudar esos impuestos sencillamente de lo que se trata es que no hay voluntad política para recaudar y aquí no estamos inculpando a los funcionarios que tratan de hacer bien su trabajo sino de quienes dirigen esas instituciones que protegen terminan protegiendo al final de cuentas porque si no se los protegieran cobrarían los impuestos que evaden a los grandes evasores hay una mafia de evasión de evasores y esa mafia también hay que atacarla fíjense que hemos estimado cuánto el Estado hubiera cobrado en adición si hubiese mantenido la participación de los ingresos tributarios del año 1992 que era 12,5% que como dijimos ha disminuido al 7,7% actualmente bueno eso ha significado una pérdida de 32 mil millones de dólares con eso lo que estamos diciendo es el modelo económico produce concentración de la riqueza produce desgrabación tributaria favoreciendo a las grandes corporaciones posibilita subsidios no a los sectores de menores niveles de ingresos sino a las grandes corporaciones y eso explica también que si el Estado si quienes administran el Estado tuvieran la voluntad política de enfrentar los problemas de salud educación y el caso que nos atañe aquí de pensiones hay suficientes recursos para poder canalizar esos recursos y enfrentar el problema sin necesidad de aplicar medidas paramétricas si nosotros lo vemos desde el lado del poder adquisitivo hoy día la mediana salarial la mediana salarial nos dice que el 50% de los trabajadores gana actualmente 735 valuas y menos en el año 2019 era 723 722 valuas pero el poder adquisitivo se redujo en 33% debido a la inflación es decir eso es un elemento importante porque hoy día las pensiones no son indexadas es decir las pensiones no suben según el costo de la vida según la inflación sino que si usted hoy día se jubila con 100 valuas va a tener esos 100 valuas durante toda su vida nosotros lo que señalamos nuestra propuesta que es necesario que las pensiones aumenten según el costo de la vida porque no puede ser que las personas sean condenadas a que además de que sus pensiones son de miseria no puedan aumentar sus pensiones en el futuro fíjense que la propia Contraloría en el año 2023 en su última encuesta señala que de los ocupados plenos aquellos que están trabajando 40 horas y más el 18% 17.9% no ganan siquiera salario mínimo estamos hablando de 167.306 personas lo que supera incluso la cantidad de desempleados plenos como lo cataloga la Contraloría la informalidad laboral es otro elemento es decir el propio modelo económico no produce empleos estables no produce empleos permanentes pero también debemos recordar que la causalidad de esto es precisamente las reformas que produjo el señor Pérez Valladares que impulsó el señor Pérez Valladares con el señor Guillermo Chapman en el año 1995 que estimuló la inestabilidad laboral y eso entonces las personas tienen que buscar maneras de sobrevivir y se refugian entonces en el mercado informal sin embargo también hay que reconocer que hay un segmento de informales que se estiman en la propia contraloría señala que son 114.000 personas que son informales en empresas formales esa cosa más absurda es una clara evasión que si efectivamente hubiera intención de controlar la evasión esas personas tendrían que pagar su cuota de seguro social y de seguro educativo que le corresponde pero no hay voluntad política por parte de ningún gobierno ha tenido voluntad política para enfrentar eso al contrario ha estimulado eso por ejemplo en la pandemia se estimuló el vale el vale es un instrumento que anteriormente se establecía que los salarios podían ser pagados hasta el 25% en vale se amplió a 50% durante la pandemia pero esa parte que se paga en vale no paga impuestos sobre no paga seguro social no paga impuestos sobre la renta ni seguro educativo entonces ¿qué significa? que si usted una persona tiene mil balboas pero 500 se lo dan en vale a usted le van a cobrar seguro social sobre la base de mil perdón de 500 pero a la hora de jubilarse se van a computar como por 500 ¿verdad? entonces son mecanismos que se han legalizado a través de de modificaciones del código laboral que repito su principal modificación se dio en el año 1995 con Pérez Valladares y todo ese conjunto de elementos agrava los problemas de la de la caja del seguro social y el sistema de pensión no obstante en esta mesa de escucha también hemos recibido alguna información que consideramos que es necesario hacerle algunas observaciones técnicas porque no son correctos por ejemplo aquí nosotros mostramos uno de los cuadros que fueron entregados por el señor Dinomón que muestra el conjunto de pensionados activos según sexo y según salario promedio y señala también el número de estos cotizantes pero de los cotizantes activos pero nosotros podemos observar que la columna de de varones y la columna de mujeres tienen exactamente los mismos datos o sea eso es inadmisible o sea no se puede pensar que la cantidad de personas que están cotizando de los hombres son 3.000 y de las mujeres son 3.000 y que el total los hombres son 500.000 y las mujeres son 500.000 y que además los salarios son iguales por eso nosotros en distintos momentos hemos insistido en esta mesa de escucha que nos aclararan una serie de datos que fueron presentados sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta por parte del gobierno y del señor Mon a esto esta es una cuestión que es necesario corregirla para hacer estimaciones más adecuadas pero no solo es eso sino que hay otro dato sobre los salarios o sea este dato se corresponde o sea se debe a esta duplicación de información de hombres y mujeres que ya mencioné anteriormente si yo establezco la cantidad porque lo hicimos contabilizamos el total de salario que correspondería a ese grupo de cotizantes activos y la suma que da es de 23.677 millones de dólares por casualidad que en mi opinión no hay tanta casualidad sino que hay un problema en el informe financiero que presentó la caja del seguro social del 2023 porque de acuerdo a los datos que presentó la caja del seguro social teniendo en cuenta las cuotas cobradas pues se deduce que los salarios que corresponden a esa cuota sumarían casi exactamente la cifra que tienen las tablas que nos fueron entregadas en la llamada esta mesa de escucha eso es una cuestión que el gobierno tiene que aclarar porque no son consistentes los datos contrariamente el Instituto Nacional de Estadística y Censo establece que los sueldos y salarios corresponden a 18.873 millones es decir hay una diferencia enorme y eso significa que efectivamente los datos que nos fueron entregados en la mesa de escucha tienen errores y si yo voy a establecer niveles de pensión basados en datos equivocados evidentemente voy a tener también resultados equivocados son los dos elementos que por ahora quisiera mencionar hay otros pero me quiero centrar en eso sin embargo de los propios datos que presentó la caja del seguro social perdón si la caja del seguro social a través del señor Dinomón también se deducen otras cosas que son importantes para tomar en cuenta a la hora de la pensión por ejemplo de acuerdo a los datos hay cotizantes activos que tienen 62 años hoy día y apenas tienen 223 cuotas es decir todavía tienen que trabajar dos años más para y voy a explicar por qué son dos años dos años más para poderse jubilar y digo dos años más porque la cotización promedio de los varones hoy día son siete cuotas por año las mujeres están aportando menos cuotas por año de lo que aportan los varones en consecuencia si usted en promedio está aportando siete cuotas para poder cubrir 240 cuotas si usted tiene 223 tendría que trabajar dos años más todavía pero los datos también nos dicen qué pensiones están recibiendo hoy día según categoría de pensionado en esta gráfica observamos que por vejez el promedio de pensiones son 631 valuas pero la vejez proporcional de trabajadores estacionales tienen 77 valuas es decir usted tiene un rango de distinto por invalidez las pensiones son 336 valuas pero el señor Dino Mon en un programa de televisión todavía se atrevió a decir que las pensiones en Panamá eran sumamente generosas o sea los datos no nos dicen eso es realmente un cinismo decir que las pensiones son generosas cuando usted observa esta característica pero además debemos decir que el 50% de los pensionados reciben pensiones de 400 valuas y menos es decir la gran mayoría de los pensionados porque los promedios esconden cosas aquí nos dice que la pensión por vejez es de 631 pero la mitad de los pensionados tienen 400 valuas y menos porque hay pensionados que cobran sumas superiores a los 631 valuas entonces esa es una realidad que hay que tomar en cuenta y al parecer quienes quieren privatizar los fondos poco les interesa eso es decir hay una insensibilidad humana que es necesario que nosotros como ciudadanos no permitamos que ocurra esta otra gráfica también es muy adeccionadora aquí se muestra cuántas cuotas pagaba en promedio un trabajador en el año 2004 y cuánto está pagando hoy día los datos del 2004 nosotros los tenemos porque nos fueron entregados en el año 2005 cuando se discutió las reformas que impusieron la propuesta del CONEP presentada por el señor Dino Muño y el señor Roberto Gremes en aquel entonces el promedio de cuotas que se pagaba anualmente eran 9 cuotas por año en los varones hoy día es 7 cuotas por año es decir progresivamente desde el año 2005 ha estado disminuyendo la cantidad de cuotas que los trabajadores aportamos a la caja del seguro social eso que quiere decir que nos cuesta más tiempo de trabajo para poder reunir 240 cuotas si hoy día se suben las cuotas mínimas para jubilarse evidentemente supondría mayores años de trabajo para hombres y para mujeres para el caso de las mujeres es más grave hoy día las mujeres pagan menos cuotas significativamente son en promedio unas 6 cuotas un poco menos de 6 cuotas 5.8 cuotas por año es decir si tiene 240 cuotas que equivalen a 20 años bueno tendrían que trabajar 40 años en promedio y eso nos lo permitió el hecho de que todavía nosotros mantenemos los registros que se nos entregaron en el año 2004 cosa que actualmente nada de eso se ha discutido en esta mesa de escucha y por el contrario lo que se impulsa es un esquema de privatización el señor Dino Moon en un programa de televisión fue a sustentar prácticamente la propuesta del Conecto y a nosotros repito no nos sorprende porque eso lo hizo también en el año 2005 por eso nosotros nos oponíamos a que el señor Dino Moon fuera el director de la caja del seguro social aquí pues ya más claramente los varones para el año de 60 años imagínense están aportándose 7 cuotas por año requerirían 63 años para jubilarse y eso hace entonces fíjense cada vez se trabaja más por eso nuestro planteamiento de que las medidas paramétricas lo que hacen es que trabajemos más coticemos más aportemos más y nos muramos rápido porque tengamos bajas bajas pensiones el 43% de los pensionados son pobres son datos oficial el 63% de los pensionados se ubican con pensiones de 500 balbúas y menos ya dijimos que el 50% tiene 400 balbúas y menos hay 16.360 jubilados con 200 balbúas y menos pero ya mencionamos que hay algunos que tienen 77 balbúas mensuales los trabajadores estacionales aquellos trabajadores cortadores de caña o los recolectores de café o de las bananeras el 80% de los pensionados reciben menos del salario mínimo de su pensión o sea son situaciones dramáticas y lo que se está pretendiendo hacer con las cuentas individuales que es la propuesta que está proponiendo el CONEP que abanica también el señor Dinomón y el actual gobierno lo que produce es precarizar aún más la pensión pero otro elemento que es importante mencionar es cuál es la probabilidad de muerte de un pensionado varón después de que se jubila y hemos comparado la propuesta o los datos que entregó el señor Dinomón en la llamada mesa de escucha con los datos que la junta actuarial presentó en el año 2021 con referencia al año 2018 2018 en la junta directiva de la caja del seguro social y nosotros observamos que los propios datos que presentó el señor Dinomón nos indican que los hombres viven menos tiempo después que se jubilan es decir aquella tesis que dicen que los trabajadores después que se jubilan pasan cobrando 20 años la pensión eso no es cierto progresivamente los barrones están viviendo menos tiempo cobrando sus pensiones y estamos comparando solo lo que presentó la junta actuarial en el año 2021 y la que ahora ha presentado el señor Dinomón pero si nosotros analizamos lo que presentó la junta actuarial en el año 2021 que comparó ese mismo dato del 2000 con el 2009 y el 2018 como observan en la gráfica siguiente también se observa que los hombres tienen mayores probabilidades de fallecimiento después de que se jubilan es decir si hacemos el recorrido entonces del año 2009 a la fecha lo que nos están diciendo los datos es que los hombres están viviendo menos tiempo después que cobran las pensiones eso es una realidad si usted hoy día lo que pretende es aumentar la edad de jubilación a las personas pues van a tener menos años cobrando la pensión eso es lo que están diciendo los datos pero hay una enorme insensibilidad con el ánimo del sector privado de apropiarse de los fondos de los cotizantes que la propia OIT ha estimado que para el año 2095 estaría sumando alrededor de 200 mil millones de dólares eso es lo que está en el fondo hoy día el promedio de años que usted requiere trabajar de acuerdo a las cuotas que están aportando los trabajadores es de 37 años usted tiene que estar trabajando 37 años para poder cubrir 240 cuotas si usted le aumenta la cantidad de cuotas a 300 cuotas es decir que tiene que cotizar durante 25 años usted tendría que trabajar 46 años esa es la realidad ¿verdad? pero si usted tiene que trabajar 46 años usted tendría que jubilarse a una edad de 71 años 70 años ¿verdad? entonces son situaciones que realmente nos dicen a nosotros que no se quiere resolver el problema de la seguridad social sino que lo que se quiere es precarizar pensiones y que haya mayores dificultades de pensionarse porque si usted requiere trabajar 46 años para poderse jubilar evidentemente es muy probable que dada la precariedad del trabajo las dificultades de conseguir empleo la inestabilidad laboral y a medida que usted tiene mayor edad tiene mayores dificultades de conseguir empleo pues la probabilidad de que usted se jubile cada vez es menos eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué es que se requiere modificar el sistema de pensiones? por supuesto el sistema de reparto definido tiene un serio problema de financiamiento pero ya hemos señalado que eso se debe a que en el año 2005 la ley del 2005 estableció un cierre del sistema a partir del 1 de enero del 2008 a partir del 1 de enero del 2008 no se permite que ningún trabajador que inicia por primera vez labores se ingrese al sistema de reparto definido sino que automáticamente entra al sistema de cuentas individuales entonces eso era obvio y eso lo denunciamos también en el año 2005 era obvio que ese sistema iba en algún momento a colapsar porque las pensiones continuaban produciéndose las personas seguían pensionándose el gasto continuaba aumentando pero no ingresaba no ingresaba de recurso alguno es como que usted tenga una alcancía y solo le está sacando dinero evidentemente llega un momento que no hay nada en la alcancía pero la causa de eso es porque usted no le ha estado poniendo dinero a la alcancía en este caso que todo se canalizó al sistema de cuentas individuales y se cortó la entrada al sistema de reparto definido entonces ese hecho nos dice a nosotros bueno si ahí hay un problema pero es por esa razón pero hay otra razón del por qué se quiere modificar el sistema de pensiones aquí nosotros observamos este es un cuadro que dice que corresponde al balance fiscal consolidado del sector público no financiero ¿verdad? y lo que nosotros queremos observar es que la caja del seguro social se incluye dentro de la estadística gubernamentales para establecer el déficit fiscal para establecer el saldo fiscal los ingresos menos los gastos de la caja del seguro social aquí lo ponemos de manera más amplia para que se observe los ingresos menos los gastos de la caja del seguro social son relevantes para que se vea si hay mayor o menor déficit entonces claramente que el gobierno está pretendiendo aumentar los ingresos a la caja del seguro social reducir los costos de las pensiones pagar menos pensiones aumentando edad de jubilación exigiendo mayores cuotas es decir las llamadas medidas paramétricas las que nosotros nos oponemos precisamente porque a esas las paga el trabajador pero al mejorar eso entonces se presenta una mejor capacidad del estado para continuar endeudándose porque recordemos que el actual gobierno confronta un problema y es que se ha reducido la calificación de riesgo país y eso hace que el crédito internacional sea más difícil y se encarezca y ocurre que nosotros hemos desarrollado una política de endeudamiento realmente desastrosa y nuevamente el hito histórico de ese desastre se encuentra en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y cuando era también ministro de planificación y política económica entonces el señor Guillermo Chamba el cual significó un aumento de nuestra deuda porque superaban los 1500 millones de dólares legitimando los intereses es decir la deuda nos aumentó en 1500 millones de dólares sin que nos dieran un 5 porque se capitalizaron los intereses que no se habían pagado anteriormente eso fue una política desastrosa a partir de entonces se ha desarrollado una política terrible en manejo de la deuda externa y hoy día estimamos son datos que hemos establecido entre 43 a 45% de la deuda actual son simplemente capitalización de intereses intereses que no hemos podido pagar y sencillamente se convierten en deuda intereses que continúan cobrando intereses y por consiguiente la deuda continúa aumentando o sea si nosotros no cambiamos esa dinámica de cómo atender la administración de la deuda externa pues sencillamente vamos a seguir enfrentando este problema pero eso se observa también en la gráfica siguiente nosotros aquí observamos cuál ha sido el comportamiento de los pagos de intereses de la deuda externa a partir del 2004 y cómo se han comportado los déficits fiscales los intereses acumulados hasta el año 2023 son aproximadamente 20 mil millones de dólares y los déficits acumulados son casi 28 mil millones de dólares es decir la principal causa de los déficits fiscales son los intereses que se paga la deuda externa y repito son intereses que se basan en intereses que se convirtieron en deuda que después continuaron cobrando intereses ese ese enfoque de endeudamiento se inicia con el gobierno de Ernesto Pérez vaya a dar y lo han continuado agudizándolo todos los gobiernos anteriores pero entonces si la caja del seguro social mejora sus ingresos y sus gastos la diferencia entre ingresos y gastos pues entonces el estado puede presentar una mejoría de la finanza y en consecuencia seguir con esta lógica de endeudamiento que claramente nos está conduciendo al desastre y los quienes están quienes quieren que paguemos nosotros esa política de desastre son los cotizantes y los asegurados y eso es lo que nosotros no podemos permitir fíjense los ingresos de la caja del seguro social de todas las reservas crecieron un promedio del 10% las pensiones los ingresos por pensiones crecieron un 9,3% pero como se observa en la gráfica claramente que los saldos del sistema de reparto indefinido es decir aquí la línea que va hacia abajo es el de mayor problema precisamente por las razones que hace un momento yo explicaba es decir no ingresaban cotizantes nuevos no ingresaba dinero a la alcancía y al contrario pues se seguía sacando dinero de la reserva y evidentemente esas reservas iban a continuar decreciendo contrariamente el otro programa el programa de las cuentas individuales pues continúa aumentando por eso nosotros decimos que es necesario unir los dos sistemas porque además de eso las cuentas individuales producen pensiones muy precarias los estudios de América Latina que sostiene la OIT nos señalan que hay países que están los pensionados reciben aproximadamente el 11% de sus salarios ¿verdad? el mejor de los casos están recibiendo el 37% eso es a lo que nos conduce las cuentas individuales que las personas reciban menos pensión ¿verdad? y cuando se privatizan estos fondos ¿quiénes son los mejores los mayores beneficiarios? las administradoras de los fondos de pensión y los sistemas y los bancos todas las administradoras de fondos de pensiones aquí en Panamá están vinculados a bancos y eso no es una norma aquí en Panamá en general y usted observa que en la mesa de escucha quienes han sustentado las cuentas individuales son precisamente personas que trabajan en los fondos de pensión en la administración de fondos de pensión que también se vinculan al banco precisamente al banco general el señor Mesa que fue el que presentó la propuesta del CONEP es el administrador de esa administradora de pensiones del banco general pero otro elemento que es importante señalar es que cuando uno analiza los fondos por programa nosotros observamos que el fondo de enfermedad y maternidad tuvo un comportamiento creciente hasta el año 2019 pero a partir del año 2019 cuando entra la pandemia las reservas se observan que empiezan a caer es decir la curva ascendente empieza a doblarse y eso es resultado de que los costos de salud durante la pandemia fueron absorbidos por la caja del seguro social y por eso nosotros nos oponemos a la unificación del sistema caja del seguro social MINSA que es lo que está impulsando el gobierno y el señor Fernando Boiga Lindo porque de lo que se trata es que también se le quiere echar mano a esa reserva que tiene la caja del seguro social del programa de enfermedad y maternidad como se hizo durante la pandemia y por eso nosotros nos oponemos a ese proceso de unificación las evasiones de cuotas por parte de las empresas superan los 6 mil millones de dólares nosotros aquí solo hemos hecho el cálculo hasta el año 2019 pero hasta el año 2023 esa evasión ha aumentado pero esa evasión a que se debe no hay una política de cobro adecuada nosotros hemos pedido mayores sanciones a quienes evaden pero ocurre que quienes administran la caja del seguro social no la administran para los asegurados ni a quienes reciben las atenciones de salud sino que las administran para las grandes empresas farmacéuticas para las grandes vendedoras de bienes para equipar hospitales del seguro social y posibilitar al mismo tiempo que las clínicas y los hospitales privados tengan negocio ¿verdad? nosotros hemos insistido que hay una diversidad de problemas en este país probablemente no sea el único país que ocurre eso pero nosotros insistimos que en este país hay una diversidad de problemas que no se resuelven porque el negocio está en que no se resuelve no se resuelven las atenciones médicas de citas de especialistas porque hay que darle negocio a las clínicas y los hospitales privados como tampoco iríamos nosotros a solicitar una cita médica a un especialista si nosotros en el seguro social hacemos una cita con un cardiólogo ¿verdad? con un digamos ginecólogo o con cualquier otro especialista y recibimos enseguida la cita pronta ¿verdad? pero si nos dicen que tenemos una necesitamos nos hacen una referencia para un cardiólogo y nos dicen que nuestra cita es dentro de 8 meses evidentemente nosotros haremos el esfuerzo por muy poco ingreso que tengamos para ir a las clínicas privadas a atendernos y eso a lo que se han dedicado los administradores de los directores de la caja del seguro social igualmente en materia de mejoramiento de los rendimientos de las reservas de la caja del seguro social ¿verdad? la ley 51 incorporó que era como medida para mejorar el rendimiento de la reserva de la caja del seguro social que se pudieran dar préstamos hipotecarios que se pudieran comprar hipotecas a los bancos de cotizantes y de jubilados hipotecas que tenían en bancos privados y dar préstamos también nuevos pero ocurre que los directores jamás se han preocupado de hacer eso porque eso significa competir con la banca privada y por eso pues es preferible que la banca privada tenga negocio a costa de que los fondos de pensión no tengan buenos rendimientos nosotros estamos subsidiando a la caja del seguro social y al banco nacional que nos pagan tasas de interés sumamente pírricas ¿verdad? por nuestros depósitos pero cuando nosotros vamos a esos bancos pues nuestros préstamos no tienen bajas tasas de interés en el 2005 se aprobó que el 25% de las reservas se pudieran depositar en la banca privada ¿y eso qué significa? que estamos dándole dinero barato a la banca privada para que nos den créditos e hipotecas a tasas de interés caras es decir el sector bancario para que gane más dinero igualmente se está planteando con las pensiones mire el rendimiento de las pensiones hoy día es 2,4% evidentemente ese es un rendimiento sumamente bajo la ley del 51 establecía que se tenía que procurar hacer el esfuerzo para que el rendimiento de las reservas no fueran inferiores al 6,5% pues ese esfuerzo no se realizó y de allí que nosotros tengamos la situación que tenemos también de los fondos de pensión veamos ahora nuestra propuesta y la sostenibilidad pero aquí solo vamos a recibir vamos a presentar los resultados hemos hecho un recuento de los problemas de la caja del seguro social por qué sus causales cuál es la situación hoy día de los cotizantes cuántas cuotas están en promedio aportando qué significa eso en términos de la cantidad de años que tienen que cotizar actualmente estamos hablando de actualmente de 37 años para poder cubrir 240 cuotas en un mundo con precariedad laboral una gran parte de los cotizantes no logra jubilarse tiene que recurrir a otro sistema de pensiones adelantadas digamos situaciones que le terminan dando pensiones todavía aún más bajas pero porque no a determinada edad se le cuesta conseguir trabajo y por consiguiente le cuesta completar las cuotas hemos dado todo ese recorrido hemos establecido la relación estructural del modelo económico como uno de los aspectos fundamentales que explica la problemática de la caja del seguro social y que son necesarios corregir y la propuesta nuestra incluye ese conjunto de elementos ya adelantamos al inicio la diversidad de elementos que tiene nuestra propuesta el fondo permanente el que el sector de la empresa privada aumenta el 9,5% es decir una diversidad de cosas aquí nosotros vamos a dar los resultados de esa propuesta en términos de qué capacidad de sostenibilidad tiene bueno nuestra propuesta incluye la unificación de los sistemas incluye que debemos hacer correctivos en el empleo por tanto debemos desarrollar una política de reducción del empleo de los niveles actuales hasta alcanzar un 5% al año 2095 incluye igualmente mejoría en la distribución del ingreso mejorar la participación de los sueldos y salarios del 22% al 30% en los próximos 10 años y que se mantenga en ese nivel a partir de entonces mejorar otros elementos relacionados a los ingresos de la caja del seguro social como es el aporte del estado nosotros señalamos que el estado hoy día está aportando 0,5% que incluye las jubilaciones especiales que aumente al 3,5% es decir que aumente 3 puntos porcentuales en el apoyo a la pensión con esos escenarios solamente con esos escenarios no hemos incorporado el fondo de pensión y considerando los saldos operacionales y sin añadir la capitalización de la reserva para el año 2095 los saldos corresponderían a 172.465 millones de balboas pero en la siguiente gráfica nosotros hemos incorporado la capitalización en este escenario estamos considerando una capitalización del 5,5% de las reservas la ley actual del artículo 153 establece capitalización no inferior a 6,5% que se debe hacer el esfuerzo para tener esa capitalización incorporando la capitalización tendríamos 3 billones 600 mil balboas suficientes recursos para mejorar las pensiones a todos los panameños y posibilitar que se indexen las pensiones y se posibilite que todos los panameños tengamos mejores pensiones pero además repito no hemos incorporado aquí los aportes que tendrían el fondo permanente es decir estamos diciendo que los ingresos del canal se aporte el 10% de las ganancias que entrega el canal al estado que lo aporte el 10% estamos diciendo que del fondo de ahorro por Panamá el 25% es decir una diversidad de fondos que superan los 2 mil millones de dólares de ese fondo permanente que capitalizado al 5,5% posibilitaría que la continuaran los saldos positivos más allá o entrando el año el siglo 22 ¿verdad? lo cual quiere decir que es posible desarrollar un sistema de pensiones sostenible sin necesidad de medidas paramétricas lo que se necesita es voluntad política ¿verdad? porque no podemos aceptar que nos digan que no es sostenible porque el gobierno no lo puede pagar hemos demostrado que hay de donde sacar los recursos ¿verdad? que no es sostenible porque la empresa privada no acepta aumentar su participación no aceptamos contrariamente nosotros que se nos diga que nosotros tenemos que pagar nuestras pensiones porque eso no es la filosofía nunca fue la filosofía del sistema de pensiones la filosofía del sistema de pensiones es que nosotros los trabajadores aportamos a nuestras pensiones pero no pagamos nuestras pensiones la empresa privada y el Estado tiene que contribuir a que recibamos nuestras pensiones y eso es lo que nosotros estamos exigiendo y planteamos en nuestra propuesta y que mostramos la factibilidad de su sostenibilidad en el tiempo de un sistema de reparto definido que posibilite mejores pensiones para todos los panameños los compañeros han presentado la propuesta construida desde el pueblo humilde honesto y trabajador desde el pueblo organizado una propuesta amplia discutida no realizada al calor de imposiciones de una mesa dictatorial como la que se ha conversado o llaman de conversación y como se ha dicho degeneró en escucha la propuesta del gobierno y de Dinomón es neoliberalismo es privatización todo el país sabe que quieren terminar de saquear la caja del seguro social ¿para qué? para beneficiar a los ricos para que los bancos administren los fondos del seguro social para que acumulen más ganancias sobre eso y cuando haya una crisis el Estado tenga que poner la plata y ellos se han robado los recursos de todos quieren saquear la caja del seguro social con los precios que tienen de los medicamentos la mafia farmacéutica del país quieren individualizar las cuentas privatizarlas y aplicarles medidas paramétricas el solo hecho de individualizar las cuentas implica tener medidas paramétricas que significa aumentar la edad de jubilación aumentar la densidad de cuota aumentar el porcentaje que se paga para beneficiar a quien no a los trabajadores y trabajadoras del país para beneficiar a los bancos a las aseguradoras reaseguradoras a las empresas que administran fondos de pensiones este es un modelo fracasado fracasó en Chile en Colombia en 18 países del mundo ha fracasado este modelo y eso es lo que nos quieren imponer ahora con la mesa dictatorial de escucha concurrimos a ella sostuvimos nuestras posiciones y las seguiremos sosteniendo porque nuestra propuesta es una propuesta para dignificar la vida de nuestro pueblo para mejorar lo que todo el país sabe que está mal y que está mal está mal la prestación de salud están mal las pensiones de miseria que hay en la caja del seguro social está mal las pensiones y la atención la rehabilitación que debiese darse a los trabajadores que se accidentan el programa de riego profesional y también está mal el programa de administración la autonomía de la caja es violentada aquí se ha expropiado por parte del ejecutivo un hospital construido con la plata de los asegurados y no estamos negando que hay un problema en el instituto oncológico pero por qué no se expropia un hospital privado de la forma en que se quiere expropiar el bien de la caja del seguro social hay mucho por discutir hay mucho por analizar no se puede violar la constitución y la ley para imponer criterios privatizadores y allí es donde está el problema no hay debate no hay debate en igualdad de condiciones no se está transmitiendo en vivo para que el pueblo conozca lo que proponen los empresarios y el gobierno porque Dinomón representa ahora como director de la caja del seguro social los intereses del CONEP de los empresarios dicho por el mismo y no hace 15 años como se quiso decir en algún momento lo está diciendo ahora entonces nadie de los que no ha saqueado no ha robado y que ha sometido a lo asegurado a las condiciones en las que nos encontramos nos va a resolver el problema ¿qué nos puede resolver el problema? una propuesta que dignifique la vida de los panameños en materia de las prestaciones que presta la caja del seguro social pero que además pueda sin temor a equivocarnos a erradicar la corrupción a meter presos a los que robaron a la caja del seguro social a recuperar lo robado y entonces obviamente a tomar las medidas que corresponden de capitalización de fondos de unificación del sistema de pensiones al solidario que es lo que estamos planteando al de reparto puro como otros les llaman de manera tal que podamos a lo largo del tiempo hacer sostenible este programa y no estar atravesando por las medidas neoliberales por eso es que a través de nuestras propias medios populares damos a conocer no solo nuestra propuesta sino nuestras acciones hemos convocado para el día 17 de octubre a las 4 de la tarde una marcha una marcha nacional que está siendo convocada también por distintas organizaciones e invitamos a toda la población a participar de ella ¿qué queremos con esto? queremos mandar nuestro mensaje alto y claro aquí no hay ni monarcas ni dictadores aquí hay un pueblo que vota y manda aquí hay un pueblo que exige justicia social aquí hay un pueblo digno que trabaja pero que el fruto de su trabajo no es redistribuido de forma adecuada y el pueblo está exigiendo vida digna y por eso nos estamos movilizando no para defender la caja del seguro social para defender la vida de los asegurados y defender las prestaciones públicas que tiene que brindarnos esa institución no más privatización no más robo de los recursos de la caja del seguro social las organizaciones representadas en la junta directiva deben tener el poder de nombrar su representante y revocarle el mandato si no cumplen eficientemente el mandato que se le ha dado entonces panameño y panameña la palabra última la tiene el pueblo y ese mismo pueblo que ha librado en los últimos dos años una titánica batalla por tratar de que haya justicia es al pueblo que estamos convocando a enfrentar esta situación y a que podamos buscar soluciones reales que beneficien a la mayoría y no a la élite de la mafiocracia corrupta que está inquistada en el poder del estado formal ejecutivo legislativo judicial pero que además se enriquece robándole al pueblo panameño hay que parar esto de una vez y por todas hay que acabar con los oligopolios y con los monopolios así que nos corresponde ahora tomar la palabra y estamos listos ¿para qué? para presentar nuestras propuestas para sustentarla técnicamente que a propósito el CONE presentó propuestas y no sustentó técnicamente y la línea mediática en cada programa no los obliga a sustentar sin embargo tratan de acurralar a las propuestas que surgen del movimiento popular a que tienen que sustentar el gobierno no ha presentado propuestas ni va a presentar porque pretende sorprendernos con una propuesta en legislativo así como lo hicieron el año pasado con la mina presentaron un proyecto de ley para sorprender al pueblo entonces esto no es la busca de una fórmula de buscar consenso este es el capitalismo salvaje este es la anarquía del capitalismo y en efecto es la dictadura del capitalismo que disfrazan de democracia y a eso tiene que ponérselo un fin también el pueblo tiene derecho a debatir a discutir y a que ser escuchado y a proponer y además que su propuesta se convierta en ley de la república para que en efecto podamos encontrar la justicia negada invitados cordialmente todos el día 17 a la marcha que vamos a realizar el pueblo organizado y el pueblo panameño en tha en bajo hay en a o ¡Suscríbete al canal!